Si se acudan, si se iscariotas ¿Viene gente, señor? ¿Vas a ti? ¿Ese es la pecadora? Escándalo de los campos y de las ciudades Es María de Maguana La pecadora Las ciudades en Gadi Los poetas Bebe pues y canta, mi querido Valente Pues supongo Y habrás escrito la canción De la hermosa pecadora que te encargué Confío en Musa Y en sus luces miradas Que te llaman la pecadora Porque te llaman la pecadora Como la aurora de la mañana Flor de Betania Luz de la aurora Y en el migrante no te desea Aunque te llame la pecadora Las religiosas de Galilea Que la paz sea contigo, María de Maguana Y ese hombre ¿Quién es? Acorda en mi cruz Esa que convierta cuando se mira ¿Y por qué hay en casa de mis hermanos? Porque las hermosas También son mis hermanos en el corazón Y aleja de ti a esos hombres Aléjanos Y escuchen Que tu espíritu va a decedarse aquí Entre los buenos Y los años Vayan a mi casa de Jerusalén Y espérenme Te esperaban en el balón, María ¿Qué influjo tienen tus palabras, Rápido? Yo no tengo a nadie que me auxilie Ni que me defienda ¡Laza contra mí, tus injurias! ¡Maldita con tus palabras de juego! ¡Mi vida de pecadora! ¡Maldita con tus amigos! ¡Maldita con tus amigos! ¡Está tan en la tierra! ¡Unde el oro de tus joyas Y de tus vestidos Y repárteselo entre los colores Divierte tu casa en esa Y van para ellos Que el esplanador de tu vida Les acabe su alma Y les limpies sus lágrimas a medida de que vayas de la forma de tu cuerpo de lo que lo adorna y lo embellece se va vistiendo tu alma esa es la verdadera vida María esa verdad te la digo que soy la verdad y la vida perdón Señor perdóname perdóname estamos en lugares que ando la vida perdóname 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 perdóname